A ti, ¿no? Bueno, sí, hoy la verdad que estaba muy fuerte, cuando he arrancado no he podido seguirle. Estaba además con un piñón de más y me ha costado mucho salir. La verdad que sí, se ha visto muy fuerte. Que verdad era un final corto. Y bueno, al final yo creo que hay días que uno esté muy mejor y dos días peores. Hoy quizá me ha faltado un poquito de piernas para poder haber disfrutado la victoria. Pero bien, yo creo que no está normal. Sí, se ha subido muy rápido. Hace un día que he pegado muchísimo aire. El canon de él ha apostado fuerte por la etapa. Nosotros estamos viendo, no sé, jugar a la etapa pues intentaríamos jugar mis bazas. No he encontrado lo bien que me hubiera gustado en el sprint final, en la parte final. Pero bueno, bien, ahora tenemos un día de descanso. Lo que tú decías, que esperabas el ataque de Froome, que evidentemente quería coger más distancias. Sí, eso seguro. Froome es un corredor que siempre le gusta estar con más distancia. Y es lógico, normal, conmigo sí me saca mucha distancia, pero el resto del privado es no tanta. Entonces bueno, vamos a ver. Alberto, mañana jornada de descanso, balance de esta primera parte de la vuelta. Bueno, te diría que muy bueno, pero no puede ser muy bueno porque el día de Andorra no fue bueno. Pero por otro lado, yo creo que es bueno para ser optimista con lo que queda de carrera. Se pueden hacer cosas y vamos a ver. ¿Es tan superior como parece, Froome? Bueno, la verdad que hasta ahora estamos dando desde luego que es muy fuerte, ¿no? Sobre todo ese equipo que veremos si continúan así hasta Madrid. Gracias, se ha contado. Gracias, se ha contado.